...una bomba Molotov contra un vehículo, contra una propiedad. Ahí estamos viendo ya las imágenes, es un vehículo colectivo. Y estamos viendo las imágenes de una cámara de seguridad que lo han registrado todo. Pero Adriana está en la zona para que nos pueda dar los detalles. Adriana. Así es, muy buenos días compañeras. En este momento nos encontramos en la cuadra 11 de la avenida 28 de Julio. Y al parecer los colectiveros estarían en la mira de los delincuentes. Quiero enseñarles a ustedes dónde estaba ubicado precisamente este auto. Es exactamente en este punto, lugar que sirve de cochera para colectiveros... ...que reciben a los usuarios que llevan o que llegan de diferentes puntos de la ciudad. Porque estamos ubicados en una zona estratégica. Como vemos hay bastantes empresas de transportes que traen a diferentes pasajeros. Entonces quiero detallarles cómo ha sucedido este atentado. Como bien ustedes han podido observar en estas cámaras de seguridad que lo han registrado... ...el auto estaba estacionado en este punto. Y como pueden ver, afuera de este vehículo esperaban dos pasajeros al conductor... ...que en ese momento se había retirado un momento para traer a más pasajeros. Es ahí cuando lanzan esta bomba Molotov y encienden la parte frontal del vehículo... ...que estaba ubicado en este punto. Pero compañeras, quiero detallarles un punto importante. Y es que al parecer voy a graficarles cómo es que ha podido suceder este ataque. En esta zona, como pueden observar, se ubica esta estructura. Entonces, en esta zona de acá, es un punto donde no hay cámaras de seguridad. Al parecer, la persona que ha lanzado esta bomba Molotov ha ingresado por este pasaje... ...ha avanzado por este punto y desde esta zona habría lanzado la bomba Molotov. ¿Por qué les digo esto, compañeras? Porque incluso en la cámara de seguridad también se puede observar cómo minutos después... ...que se enciende la parte frontal de este vehículo... ...hay una persona en especial que se va corriendo con dirección a la vía expresa. Es la única que se dirige hacia allá. Mientras tanto, ¿qué sucede con los vecinos y los choferes que se encontraban en este punto? Ellos inmediatamente ayudan, auxilian y buscan extintores para poder apagar el fuego... ...que se estaba incendiando precisamente en la parte frontal de este vehículo. Y como les he detallado, solo una persona que se le ve encapuchada de ropa negra... ...corre con dirección a la vía expresa. Fue un momento realmente de mucha tensión para los vecinos, para los choferes que se ubicaban en este punto... ...porque también quiero detallarles, compañera, que en exactamente este espacio de acá... ...donde yo estoy parada en este momento, se estacionan los colectiveros. Pero a partir de este punto, hacia esta pared, se estacionan los vehículos que pertenecen a las diferentes viviendas y locales comercios de esta zona. Entonces, ¿qué sucede? Solamente atacan al auto que le pertenece a una persona a quien se le escucha en este video llamar... ...o bueno, bajo la denominación de El Dulce. Entonces, según la información que tenemos, este ataque habría sido dirigido a un conductor... ...que realiza este servicio de colectivo en este punto, quien es conocido en esta zona bajo la denominación de El Dulce. Otro dato importante, compañeras, porque nosotros hemos conversado, por supuesto, con los vecinos... ...con los comerciantes de esta zona, quienes conocen el movimiento que realizan estos colectiveros... ...que se estacionan precisamente en esta cochera. Y nos han detallado que dos días antes a este atentado, han llegado tres sujetos encapuchados con mascarillas... ...a amenazar a los conductores, a los colectiveros que estacionan acá sus vehículos. Porque hay otro dato importantísimo sobre este caso. Y es que no solamente esa persona, quien es conocido bajo la denominación de El Dulce, estaciona acá su vehículo. Sino otros que ingresan con clientes, reciben y se van de este punto. Porque un dato importante que nos estábamos olvidando es que aquí se ubican los colectiveros que se dirigen a la ciudad de Ica. Y os reciben a los pasajeros, esperan un determinado tiempo y se van a Ica. Entonces, ¿cómo? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede, compañeras? Otro dato importantísimo sobre este caso. Y es que en esta zona hay bastantes colectiveros. No solamente aquellos que se están ubicando en la avenida 28 de Julio. Exactamente. No solamente los que se ubican en la avenida 28 de Julio. Sino también los que se ubican en la avenida Paseo de la República. Y las calles vecinas, precisamente, a donde me estoy ubicando en este momento. Entonces, al parecer lo que ha sucedido es que estos tres sujetos que llegaron dos días atrás a este atentado que estamos contando en este momento, exigieron a los colectiveros que se retiren de esta zona. Al parecer, entonces, podríamos asumir que se está tratando de una disputa por el terreno. Con la posibilidad de que estos colectiveros también estarían siendo extorsionados. Se les estaría pidiendo una fuerte suma de dinero. Porque ya hemos visto en muchos casos, compañeras, que se les exige una fuerte cantidad de dinero por permanecer en este punto, por trabajar. Sí, compañera, las escucho. Tal vez la señora quiera contarte algo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos ven o con qué tienen que lidiar diariamente con este paradero? A ver, tal vez le arranquemos algo a la señora que está justo detrás. Vamos a intentar, por supuesto, conversar con ella. Estamos en vivo en este momento. Si nos puede relatar un poco sobre la seguridad en esta zona, señora. No hay seguridad realmente. Ninguna seguridad porque a veces en moto también paran asaltando. Ahora, ¿usted ha visto en algún momento amenazas o personas que llegan a esta zona a pedirle de repente a los colectiveros, a los negociantes que se retiren? Sí, pero no puede. ¿Lloraron las tablas brevemente? Solamente que no sé si es sábado o lunes, no recuerdo bien, pero vinieron tres personas a amenazar a dos personas de ICA que estaban ahí cuadrado. Le dijeron que se tenían que retirar, que no los querían ver acá ninguno. Nada más. Yo ahí donde yo les dije, oye, ¿qué pasa? Entonces ya ellos voltearon, me vieron y se retiraron. O sea, usted ha sido testigo de ese momento, señora. Y dígame, después de este hecho, vemos que no hay ningún colectivero en esta zona. ¿Desde qué hora ellos estaban estacionados en este pueblo? Ellos están desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, están acá todos. Pero ahí hay un alto, también están cuadrados. Claro, después de lo que ha sucedido, ¿qué van a estar acá? Y se escucha que extorsionadores llegan y piden una fuerte suma de dinero a los colectiveros, a los comerciantes de la zona. No, 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 te mentiría, yo no. Adriana, eso hay que preguntárselo a los conductores, que tal vez están por ahí también. Ahí hay autos que están estacionados. Sí, vamos a tratar también de conversar con los conductores que están en este punto. Como ya les había detallado, compañeras, realmente es muy preocupante, porque como ella, como la vecina nos ha mencionado, a partir de las 4 de la mañana esto está lleno. Pero como pueden observar, este punto y toda esta calle está vacía. Ahí están llegando unos policías, Adriana, parece que han estado atentos a tu transmisión. Sí, por supuesto, acaba de llegar, como podemos observar, 5 efectivos policiales a esta zona para, entiendo, ayudar a resguardar, ¿no? Después de lo que ha ocurrido, vamos a tratar de acercarnos para ver qué es lo que ha pasado. ¿Esta custer que está ahí atrás? Así es, en este momento los efectivos policiales están preguntándole a la señora qué es lo que ha ocurrido. Ella le está mencionando que está limpiando porque luego de que los vecinos usaron los extintores, por supuesto, para apagar el fuego, pues ocurrieron ciertos daños que ella está tratando de limpiar. No sé si podemos conversar con, hay algún encargado para poder conversar sobre la ayuda. Han venido ustedes, imagino, a ayudar a controlar la situación. Estamos averiguando todo. Pero para qué han ido, están averiguando recién qué cosa es lo que ha pasado. Recién se están enterando. Ellos han escuchado, han estado pendientes de la noticia que hemos compartido en Buenos Días Perú y vemos que ha tenido eco nuestra información y en este momento ya los efectivos policiales han llegado acá a la cuadra 11, la avenida 28 de Julio, para investigar sobre este atentado. Gracias, compañeras, la escucho. Pero están investigando, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una denuncia policial, es decir, el dueño de este vehículo ha ido a la comisaría a poner la denuncia por el atentado que ha sufrido o solo lo han visto por la televisión? Vamos a conversar, hay una denuncia de por medio respecto a lo que ha ocurrido. Ustedes han observado la noticia en la televisión. Si nos puede detallar solamente esa pregunta, por favor. No van a dar declaraciones. No van a dar declaraciones. ¿Por qué han visto la noticia? No hay nada todavía. Ok, me acabo de decir que no hay denuncia policial, entonces podemos entender que ya lo habían manifestado. Pero ¿sí saben que esto es un paradero o no? La noticia ya han llegado hasta este punto. Claro, la pregunta es esa y sencilla, porque así te la pueden contestar. ¿Ellos saben que esto es un paradero? ¿Y que hay casos de extorsión? ¿Y qué casos de extorsión? ¿Qué trabajo de investigación y de inteligencia han hecho en el lugar? A ver, pregúntale. ¿Saben que esto es un paradero así rapidito, Adriana? Voy a acercarme. Claro, ustedes, si me permiten, yo creo que es una información importante porque los televidentes necesitan saber también la ayuda policial que ustedes están realizando. ¿Ustedes saben que esto es un paradero donde se ubican colectiveros? ¿Y ustedes tienen conocimiento de que hay extorsionadores que llegan a este punto y amenazan a los colectiveros? Estamos esperando que hagan la denuncia correspondiente para hacer la diligencia de ley, ¿no? Pero hasta el momento nadie ha sido poniendo denuncia. Bueno, ya no hay denuncia, entonces se han enterado por el noticiero. Y estamos acá esperando, recobando información para actuar de parte, ¿no? Bien. ¿De qué dependencia policial son ellos, Adriana? Ya teníamos información por vecinos que llamaban a la comisaría y hemos sacado de inmediato. Sí, compañeras, si me pueden repetir la pregunta, por favor. ¿De qué dependencia policial son ellos? ¿Son de alguna de Inincri? ¿Son de la comisaría? ¿Alguna de Pincri? ¿Ustedes son de la comisaría de la zona? ¿Si nos puede detallar la dependencia policial? La comisaría de la Victoria. Comisaría de la Victoria. Son de la comisaría de la Victoria. Bueno, bien que hayan ido para que se enteren de lo que está pasando, ¿no? Porque parece que recién se están dando cuenta de la situación, ¿no? Esta es una zona de agencias interponenciales. Claro, en este momento están visualizando las imágenes. Perdón. O sea, de verdad, sentido común. Porque me van a decir que no conocen que esto es un paradero, que fuera de las agencias de transporte terrestre, hay esta competencia en real con los colectiveros que hacen la misma ruta a otro precio, que aprovechan la necesidad de las personas. Por favor. Claro, y acá, como decía Adriana, puede tratarse de dos cosas. O son mafias de colectiveros que están tratando de competir por el espacio, o son colectiveros que, como son informales, también son víctimas de las extorsiones, ¿no? De estas mafias que les piden plata para trabajar en este lugar. Vamos a estar atentos, Adriana. Gracias por haber llegado al lugar, contarnos la historia y vamos a ver qué hace la policía en los próximos minutos. Ya siete con treinta de la mañana. Una verdadera pesadilla, Pamela, es la que viven estos...